Acá vamos a hacer la prueba con la Toyota. Esta es, ahí, en aquella zona de allá, está el firme, por ahí pasan camiones. Pero acá no, acá es tierra negra, es terreno natural, hasta la curva aquella. Así que vamos a hacer con la Toyota, son las pruebas estas que vamos a empezar a hacer ahora, con las distintas tracciones, que lo más probable es que... lo más seguro para el barro, regulando, regulando, bajas revoluciones, como dicen los viejos. Tranquilito, cambio alto y que no patine. Bueno, vamos a hacer unas pruebas con la Hilux 4x4, automática. Estamos en el medio de un charco, acá se había encajado un camión hace... más o menos unos 15 días, que había quedado estacionado y después de una lluvia como esta, que había quedado ahí. Bueno, vamos con la primer prueba, es... 4x2, con el control de tracción activado. Prendemos y salimos regulando, sin tocar el acelerador. La camioneta sale perfecto. Bueno, en la prueba 2 vamos a hacer lo mismo, pero acelerando. Vemos cómo se activa el control de tracción. Es increíble, le cuesta más salir. Prueba 3, control de tracción desactivado. 4x2. Regulando. No se toca para nada el acelerador, solamente con la inercia del motor. La camioneta sale perfecto, no patina. Bueno, ahora de vuelta, 4x2. Con el control de tracción desactivado, pero esta vez acelerando. Tendría que costarle. Le cuesta, le cuesta, le cuesta. Le cuesta, patina, le cuesta y sale. Una de las peores, eh. Bueno, seguimos. 4x4. Control de tracción activado. Regulando. 4x4 regulando. Sale perfecto. 4x4 alta. Control de tracción activado, pero vamos a salir acelerando. Activa, activa, activa. Sale como loco, pero activa el control de tracción. Bueno, 4x4 alta. Control de tracción desactivado. Ponemos solamente la directa sin acelerar. Sale perfecto. Igual que en 4x2, te digo. Ni patina. 4x4 alta. Sin control de tracción. Pero esta vez vamos a salir acelerando. Sale sin problema. 4x4 baja. Esta modalidad solo permite sin control de tracción. Vamos a hacer tres variables acá. Primero, regulando. Regulando sin acelerar. Tranquilo, venancio. Va mucho más despacio la camioneta. Porque tiene, digamos, una relación de caja superior. Pero sale sin problemas. Bueno, seguimos. Seguimos en baja. Pero esta vez vamos a salir del barro. Del barro. Hay barro. Vamos a salir del barro. Acelerando. A ver cómo responde la maquinita. Ay, que casi te paso de vuelta. Sale, sale. Patina. Patina mucho, pero sale. Bueno, y ahora vamos a hacer. 4x4 baja. Control de tracción. Desactivado, que es la única forma que te permite. Pero lo que vamos a hacer. Vamos a activarle el... No sé si lo activó. El bloqueo diferencial. No, no lo activó. Por último, ahí sí, está activado el... El control de... El eje está bloqueado. Y ahí tira con las dos. Salimos acelerando. Sale bárbaro. Bueno, gracias por ver este video. Vamos a contacto. Ojalá que les haya gustado. Chau, chau. Chau.